Vamos a comernos un doguito aquí con mi compa Alfredo, Alfredogos, ¿no? Alfredogos, mira, momias, cachichas embarazadas, aquí donde le llegamos ya saben mi gente, tiene chilitos rellenos, dicen que los mejores dogos son los hermosillos, ¿será cierto eso? A mí ponme un panecito a tutar ahí compa, doradito ahí. Miren, tenemos cebollita, tatemada, chilitos güeritos con consomé, ¿no le echas? Con consomécito, sí, es mi compa de tomate. ¿Queso amarillo con? Es queso cheddar con chile jalapeño. Queso cheddar con chile jalapeño. Aguacate, mi gente, aquí es aguacate, aquí es aguacate. Miren, queso amarillo normal, queso polvo, champiñones, un aderezo de chile con pico de pájaro, creo que es. Salsita de chile de árbol. Chile de árbol, pico de pájaro, viene siendo lo mismo. Aderezo de chipotle, cebollita morada, lechuga. Ahora, tenemos de estos jalapeños molidos, pepino con champiñón y chipotle, pepinillos y jalapeños enteros. ¿Qué más le puede pedir a la vida? Ahí estamos ya, una vuelta. Miren, cuando vengan, píralo, así como yo, ¿no? Ah, que era bonito, papá. Doradito, papá. La salchicha, dijo que no sea rosarito. Rosarito, me compro, mira. Con salsino. Ahí también es parecido dorado, mira, a mí me gusta con mayonesa y una poquita mostaza, compréisela adentro. Sí, 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 sí. Así lo estoy haciendo, mamá. De nuevo, le vamos a meter las salchichas, lindo, lindo. Aparte, bueno, la actitud de estos muchachos, todo el tiempo es como yo. Ya sabes, mi papá, que andamos así, para que los que se nos frengan. Todo el tiempo andan contentos, los amigos. Eso es el ánimo del mundo. Así es de cerca, hermano. Mayonesa, y de ahí para allá, yo me encargo de él, ¿no? Así, no, a mí me compro. Bueno, le vamos a poner poquito queso cheddar. A las papitas también. Y ahí mismo, para no volver a devolvernos para acá, para allá, le vamos a sentar un chilito. Güerito a querer. Así nomás. Vente, boli. Vamos a abrir la baja y le vamos a echar. Yo no le pongo mucho, mene, que te venga, mi gente, nomás. Aguacate. Y cebolla. Vente, boli, vente, boli. Cebolla morada. Y sal. Es todo lo que yo le pongo, eh. Pero de ahí para allá, usted le puede poner. Bueno, lo pasamos a retirar. Muchas gracias, compa. Muchas gracias, compa. Ya saben dónde, miren. Ahí están los precios. Aquí no hay mentiras, no hay nada. Artesanos. Y zapateros. Muchas gracias. Ya lo voy a probar en la casa. O sea, lo voy a morder. Y bueno, a probarlo. No lo probé allá porque me están esperando los quirubines. Voy saliendo al trabajo. Miren, doradito el pan. Recomendados, eh.